¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué me refiero con esto? Con traerlo de vuelta a mi casa, a mi vida. Quiero ir a un pasaje donde quiero quitar un principio muy importante. Interesante solo la importancia de traerlo de vuelta. Es un pasaje muy conocido, pero muy curioso. Y si lo leemos bien, hasta diría que es gracioso una parte. Van a leer conmigo, van a entender algo ahí que muchas veces se pasa. Porque este mensaje es muy conocido, pero encarado de otra manera. Ahora vamos a encarar de otra manera. Y van a ver algo que también vi yo. Marcos 6.45 al 52. 6.45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Esta historia está escrita en tres evangelios de los cuatro. Vamos a leer. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, digan conmigo, gritaron. Ahora van a saber por qué. Porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Jesús, hasta ahí, ¿verdad? Amén. Jesús en la tormenta. Esto pasó después de la multiplicación de los panes. Esta historia está inmediatamente después de la multiplicación de los panes. ¿Qué pasó en la multiplicación de los panes? Ya conocen la historia, ¿verdad? Cuando Dios multiplicó los panes y los peces. Cuando los muchachos tenían hambre, ya era muy de tarde, era casi de noche. Y ahí los apóstoles le dijeron, mirá, señor, acá está esta multitud. Nadie sabe exactamente cuánto es, pero se crea entre 5 a 10 mil personas. Y él le dice, bueno, denle comer. Le dice, sí, pero no hay nada. Hoy está juda, dijo, ¿verdad? Porque él era el dueño de la alcancía, ¿verdad? Y de los muchachos. Y no había para darle comer. Entonces ahí hacen la multiplicación de los panes ya casi de noche. Y lógicamente después se reparten los panes, comen todo bien, tranquilo. Después se recoge, se recuerdan que sobran canastos. Y dicen, bueno, ya es tarde, muchachos. ¿Saben qué? Usted adelántense, le dice Jesús. Suban al barco, crucen a Mesaida, porque ahí es nuestro siguiente programa, ¿verdad? Mientras yo me despido de la gente que está aquí. O sea, Jesús se quedó a despedirse de todos. Ellos ya se fueron ya. Se subieron a la barca y se fueron. Cuando él se despide de todos, dice, ay, miro así su reloj, ¿verdad? O sea, antes habría sido de sol o arena. Me queda un tiempo, voy a irme a orar. Y se va a orar el monte, dice. Y ya se fueron ya. Me estoy contextualizando, ¿verdad? La historia cuenta que mientras ellos remaban fuerte, dice la palabra, así dice, ¿verdad? Muy fuerte, el barco no avanzaba. Porque el viento en contra era más fuerte que ellos. Yo tengo un mensaje que se llama Viento en Contras. Están en redes sociales, si quieren ver. Y atienden esta escena. Dice que Jesús, ellos estaban remando con fuerza, así no avanzaban. Los vientos eran muy fuertes, la hora muy grande. No avanzaban porque el viento en contra era más fuerte. En un momento dado dice que Jesús, atienden a Jesús, se despide la gente, se sube a orar, termina a orar, se baja y empieza a caminar. ¿Dónde? Y atienden la parte de la cesada. Le miraron a los muchachos y ahí están. ¡Oh! Dijo. Quería pasarles, llegar antes. Jesús estaba pasando de largo la barca. Jesús estaba pasando de largo. Imagínense la escena, él estaba cruzando. A mí me causó risa, el tipo le quería ganar. Llegar antes. O sea, no solamente estaba caminando en el agua, sino que estaba pasando al lado de ellos. Y le vio, dice Jesús, le vio, dice. Mire, después de todo, se despidió y fue al monte ahora en 46, 47. Y al venir a la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, estaban cansados. Caneó. La barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con fuerza, con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia en la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería que, quería pasarle, vamos a carrera. Quería adelantárseles. Atiendan bien, siguió derecho. Siguió derecho, no vino a la barca directamente. Quiso pasar de largo al lado de ellos, ¿se imaginan? Y ahí estos hombres empezaron a gritar. Y analizando los tres evangelios, nos damos cuenta que ellos tuvieron miedo. Lógicamente, le ven ahí a Jesús caminando por la agua. Ya venían los ya con un corazón endurecido, porque ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Y ya no, no sé. Y ahora le ven a Jesús caminar. Y otra vez el tipo, en vez de darse cuenta que hay una tormenta, un viento y eso. Les vio y quiso pasarles. Y aparte se asustaron, entonces se asustaron. Analizando los tres evangelios, ustedes van a ver que el grito de ellos fue lo que le hizo a Jesús darse vuelta y volver. Fueron sus gritos los que le trajeron de vuelta a Jesús a la barca. Él ya se iba. Él pasó de largo. Él tenía que llegar primero. Yo me imagino así en una película de veros y al otro metiéndole pique. Y sus gritos le trajeron de vuelta, dice. Ellos de esa manera estaban haciendo que Jesús viniera a la barca de nuevo. Ya estaban asustados por la ola y los vientos en contra. Y además estaba Jesús pasando por ahí con ganas de ganarles cruzando las aguas. Y gritaron y eso alertó a Jesús y vino a ellos. De alguna manera lo hicieron volver. Hicieron volver a Jesús. Digan conmigo, hacerlo volver. ¿Se recuerdan? Buscar a Jesús, encontrarlo y hacerlo volver. Así se llama el mensaje hoy. Hacerlo volver. Jesús vuelve a la barca. Cuando Él sube a la barca, la tormenta, ¿qué pasa? Díganme ustedes, ¿qué pasa con la tormenta? Se detiene. Y dicen Juan 6.21. Anoten, no hace falta que me vayan. Pero es la misma historia, pero acá me gusta cómo dice. Que enseguida llegaron a la otra orilla. Ellos entonces, con gusto, claro, ni modo, ¿verdad? Le recibieron a la barca. En la barca. La cual llegó enseguida a tierra, a donde iban. Ellos salieron a la noche. ¿Cuántas horas estuvieron remando? Y no avanzaban casi nada. Tanto que Jesús tuvo tiempo de recoger algunas cosas, de despedirse de la gente, de mirar, de ir a orar, de venir, caminar, alcanzarle y querer pasarle. Y no avanzaban. Pero cuando Jesús volvió a la barca, ellos le recibieron y dice que enseguida, inmediatamente, dice otra traducción, llegaron a la otra orilla. Lo que yo entiendo aquí, hermano, y escúcheme bien, escúcheme bien. Yo no sé si es para todo esto, pero escúcheme bien. Es que yo le estoy hablando a esa persona que está fatigada, a esa persona que está cansada. Si no está pudiendo salir de una situación, si está solo en una noche más oscura, necesitas imperiosamente que Jesús vuelva a tu barca. Necesitas que Jesús vuelva a tu vida. Necesitas que Él venga a tu familia. No podés avanzar. La noche está oscura. La tormenta es fuerte. Jesús tiene que volver a tu barca. Tienes que buscarlo en serio, encontrarlo y traerlo a como dé lugar. Estás remando con tus fuerzas. Ya estás cansado, estás fatigado, no entendés qué pasa. Y yo te decía qué pasa. Jesús no está en tu barca. Lo estás haciendo con tus fuerzas. Encontralo, traelo. Y miren, algo peculiar acá. Él puede pasar de largo. Si Él no escucha tus gritos desesperados, Él puede pasar de largo. Es la única forma de que pasemos al otro lado, hermanos. Es la única forma de que atravesemos una vez por todo lo que estamos viviendo. Llama la atención de Dios con un corazón que lo busca en serio. Llama su atención. No hay tiempo que perder. Y vamos a otra historia de la Biblia. Esto lo hizo un conocido ciego. Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Oye, yo quiero que ustedes se vayan sabiendo que tienen que buscarle a Dios, encontrarlo y que vuelva. ¿Se entiende la metáfora, no? Bartimeo, un gran buscador. Bartimeo era famoso. Y ahora vamos a escuchar, miren. 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, una gran multitud y una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo. O sea, salían su nombre y apellido. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar. Y a decir, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, qué pelada. Pero Él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino a la gente, cállate Bartimeo, Bartimeo, cállate, cállate, cállate. Y el otro, cállense ustedes, porque si no se callen ustedes, yo voy a gritar más fuerte, porque por culpa de ustedes no me va a escuchar. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús. Entonces Jesús. Entonces Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Deteniéndose. Mandó llamarle. Jesús estaba saliendo. ¿Quién me habla? Traiganle. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobres la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Jesús pasaba por ahí. La Biblia dice que Él ya estaba de salida. Escuchen bien. Él se fue a Jericó con su discípulo, ¿sí o no? Llegó y solo tenía así. Y estaba de salida. O sea, Él ya hizo lo que tenía que haber hecho aparentemente en Jericó. Ya cumplió su misión ahí. Él ya estaba de salida. Y ahí sale un martimeo. Dice, Jesús, hijo de David. Date vuelta, Señor. Todavía falto yo. No me dejes. Ya pasó de largo porque dice, ¿qué pasó ya? ¿Quién es ese? Habrá dicho el ciego. ¿Quién es ese? Y es Jesús. ¿Jesús quién? Jesús. Jesús. Volvé. Fue misericordia de mí. Estoy ciego, Señor. Ayúdame. Por favor, un milagro más aquí, Señor. De salidita. De despedida. Y Él hizo volver a Jesús. Para que le llame. Yo creo que Jesús se fue a Jericó por él. Estaba forzando algo, parece, en la vida de Martimeo. Porque, ¿cuáles son los otros milagros que hizo en Jericó? Díganme, hermanos. ¿Alguno que esté registrado en la Biblia? Uno. Uno. El que está registrado es este. Pero él estaba de salida. Ya estaba pasando de largo. Estaba pasándole en la barca. Estaba pasándole ya. ¿A quién? A Martimeo. Él gritó. Martimeo lo hizo muy fuerte. Lo hizo varias veces. Aparentemente, Jesús ya había terminado lo que vino a hacer. Porque estaba de salida. Pero Martimeo gritó. Gritó, hermanos. Llamó la atención del Maestro. Con pasión. No le importó nada. Jesús, hijo de David, de misericordia de mí. Cállate, le decían. Pero él seguía gritando. Entiéndale, su única y su última oportunidad. Se conjugaban ese día. Y estaba saliendo. Su única y su última oportunidad. En una persona estaba ya de salida. Ya no iba a volver. Él no podía perder esa oportunidad. Yo quiero decirte, hermano. Hoy Jesús está pasando. Por más que vencedor. Y en la vida de muchos parece que está de salida. Gritale. Puede ser tu única y tu última oportunidad. Llamá la atención de Él. Que vuelva. Búscale. No te das cuenta que con tus fuerzas no estás avanzando. Te estás cansando. ¿No te das cuenta de eso? Te pregunto hoy, ahora. Y estoy seguro, como les dije hace rato. Jesús está pasando por aquí. Por más que vencedor. Ahora está pasando por tu casa. Está pasando por ahí donde lo estás viendo y escuchando. Está pasando. Te pregunto. ¿Vas a dejarle ir? ¿Vas a dejarle ir? Que se vaya como si nada. Partimeo logró que Jesús se volviera y preguntara por él. Logró su milagro y acabó su tormenta. Y lo hizo su discípulo. Cuando hace rato me equivoqué y dije. Quiero que... ¿Qué quiere que hagas por ti? Y el ciego le dijo al maestro. Que recobre la vida. Dije en un momento. No sé si sintieron que dije mal ahí. Después dije en la vista. Ahí Dios me habló. Y me dijo, sí, la vida, Adolfo. Esa no era vida. Él mendigaba. Al costado del camino. Yo al devolverle la vista le devolví su vida. Hay áreas en tu vida que vos pensás que es un detalle. No. De ese detalle depende tantas cosas. Te está robando la paz. Te está matando. Y al Dios ayudarte en esa área. Creo que va a estar devolviéndote la vida misma. Tráelo de vuelta a casa. Tráelo de vuelta a tu vida. Pero hazlo en serio. No de una manera religiosa. No de una manera, digamos, distante. Hazlo en serio. Quiero señalar un principio a través de la historia de Eliseo y la Tsunamita. La Epiopea. ¿Dónde está? Reyes. Segunda Reyes. 4, 8 al 17. Antiguo Testamento, hermano. El título dice Eliseo y la Tsunamita. ¿Está bien? ¿Encontraron? Era ese. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunem. Y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, es aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dice a su marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí, o sea, pasaba otra vez por ahí. Y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a la Tsunamita. Y cuando le llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solicita, o sea, entregada, entregada, o sea, muy atenta. Por nosotros, con todo este esmero. Y ahí le dice, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, es aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no te burles de mí. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. El año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Ella le invita, escuchen esta palabra, insistentemente a Eliseo, cada vez que pasaba para que comience con ella. Con su marido, en su casa. Ella sabía, escuchen bien, que Eliseo era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y sabía lo que representaba tenerlo en su casa, que pise su suelo. Me viene a la cabeza el versículo de Mateo 10, 11 al 14. No hace falta que busquen, anoten. Mateo 10, 11 al 14 dice, si te reciben a ti, lleva paz en ese hogar y bendícelos. Cuando yo viajo, yo viajo, por la gracia de Dios mucho, muchas veces no me voy a un hotel, me voy a la casa de los hermanos. Se pelean por tener a los pastores, los líderes. Porque dice que es tenerle a gente de Dios en su casa. Pero saben que el hombre de Dios vino, vos sos un hijo de Dios. Tú, ni a donde vos pises, tiene que haber bendición, tiene que llevar paz. Esta mujer manejaba ese código, ahí está una llave, ahí está una estrategia. Ella sabía, mi amor, este tipo es Eliseo, es el profeta de Dios. Ya no le invitemos solamente a comer cada vez que pasa, vamos a construirle una pieza. Vamos a ponerle todo para que él, cuando pase por aquí, sepa que en este lugar es bienvenido. Que en este lugar tiene un lugar donde quedarse. Que ahora no se le ocurra, que dice el vecino en otro lado, él tiene que pasar por aquí, tiene que quedarse en mi casa, porque él es una bendición. Y dice que él construyó, construyó su casa y le construyó. Y una vez pasó a Eliseo por ahí y dijo, profeta, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá te quiero mostrar tu pieza. ¿Qué pasó acá? Quiero que sepas que sos bienvenido. Ella sabía que Eliseo era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y vos sos un hijo de Dios, un siervo de Dios y no quedarás sin recompensa lo que hacé por ellos. Tenemos que ser gente hospedadora. Tenemos que ser gente que reciba, hombre de Dios. Porque son gente que te puede dar una palabra, que puede cambiar tu vida, hermano. Tenemos que manejar esos principios. Ella de alguna manera estaba forzando la bendición para su casa. Insistía, insistía, insistía. Vamos a comerte, preparar un rico asadito ahí con puré de papa o asado a la olla, no sé. Vení en a Eliseo, estás cansado, te vamos a mandar a limpiar los pies. Descansar un rato. No pases nomás de largo, quédate. Una noche dormir, ¿para qué te vas a quedar suerte de almorzar? Pasa el día. Muy astuta ella, no solo lo invita, sino que le hace una habitación para que cada vez que pase, él se quede ahí. Él sabía que había una habitación solo para él. Esa era su habitación, hermanos. Háganme una habitación para Dios, para que cuando él pase, se vuelva y se quede con nosotros. Eso es causar que él vuelva. Aprendamos a hacer volver a Dios en serio en nuestra vida, hermano. El profeta duerme esa noche en esa casa y al día siguiente le dice a su criado si cómo podemos agradecerle lo que hacían por ellos. Escuchen bien. Eliseo dice, bueno, una cosa es invitarnos a comer, pero esta señora no construyó una habitación. Y así, le dice a su criado, ay Dios, vea. ¿Qué es eso? ¿Sabes que yo me siento muy, cómo te puedo decir, cómo se dice cuando, muy agradecido, pero como que tengo que hacer algo al respecto. Hacerle llamar. Algo tengo que hacer por ella. Tengo que agradecerle de alguna manera esto que está haciendo. Y le hace llamar a la señora y le dice, mira, vos sabés que yo soy de Eliseo, sí. Vos sabés que yo soy un profeta, sí. Vos sabés que yo tengo acceso al rey. Vos sabés que yo tengo acceso al general. ¿Qué necesitas que yo pueda decirle a ellos o hacer por vos? Y la mujer le dice, ¿te recordás que al comienzo de la historia en la Biblia decía que yo era una mujer importante? No, dice eso, ¿verdad? Ella le dice, señor, no necesito de nada, como que vos te de acá, yo soy bendecida, yo soy una mujer próspera e importante, no necesito de nada, tengo todo. Es más, tengo como para hacerte una casita, ahí está. Gracias, mi señor, gracias, mi profeta. Permiso. Y se va. Y Eliseo dice, no. ¿Qué podemos hacer? Y Jesse, su criado, le dice, señor, ¿sabe que me fijé? Que esta mujer no tiene hijo. Y su marido, tú llamas. O sea, ya no pueden tener hijo. ¿Por qué no le decís eso? Por eso son mis criados, les. Llámale. Sí, mujer. Este mismo tiempo, el año que viene, vas a estar abrazando a tu propio hijo. Yo declaro eso en tu vida. No te burles de mí, señor. Aquí, este mismo tiempo, vas a estar abrazando a tu hijo. Date. Ese mismo tiempo, esa mujer estaba abrazando a un hijo suyo. Hay cosas que vos nunca le pedís a Dios, pero están en tu corazón. Pero Dios sí lo sabe. Si vos lo buscás, Él puede darte. Aún si no le pedís. Porque Él te conoce. Pero para eso tienen que traerle a tu casa. Confiar en Él. Y esta mujer le trajo. El resultado de hacer volver a Dios es que no sólo calma la tempestad como en el barco, sino que resucita muchas cosas muertes en tu vida, hermano. Vuelve a embarazarte. De sueños, de metas, de objetivos, sobre todo de propósitos. Te pregna. De cosas mucho más allá que vos crees que ya no tiene sentido pedirlas. Ese es uno de los beneficios de traerle a Dios de vuelta a tu casa. De vuelta a tu vida. Él te va a embarazar de cosas nuevas. Y de muchas que ni siquiera le pedís porque pensás solamente no es suficiente o no viene al caso. Y Dios dice, sí viene, yo quiero darte. Él hace posible lo imposible. ¿Cuándo vas a entender que Él hace posible lo imposible? Él no entiende lo de la palabra imposible. ¿Y por qué no hizo esto? No sé por qué no quiso, no era su voluntad, no estaba dentro de su propósito, no era su plan y quién sobo para cuestionarle. Pero no es porque no puede. Ella entendió la llave. ¿Ahora vos entendés esa llave? ¿Estás entendiendo ese principio, esa llave? De hacerle un hogar en tu casa. En tu vida. Si quieres tu milagro, no solo vas a tener que hacerlo volver, sino también vas a tener que aferrarte a Él y no renunciar. Esta mujer en el versículo 30 se tiró a los pies del profeta y dijo que no la soltaría hasta su milagro. Después de un tiempo, este niño creció. Voy a contar la historia rápida porque son muchos capítulos. Y este niño tuvo un dolor de cabeza y cayó muerto, dice. El mismo niño del milagro. Entonces él le dice a su marido, ella le dice a su marido, nuestro hijo murió, quiero irme junto al profeta Eliseo. Y dice que llega junto al profeta Eliseo con el hijo. Y le dice, mi hijo murió, el que vos me prometiste y que me diste y murió. Y dice que ella se tira sus pies y la abraza, llorando. Y Eliseo quería como que, que quiere mujer y quiero que mi hijo lo hiciste, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y dice, no voy a soltarte hasta que mi milagro ocurra. Y dice que Jessy se fue a ver y le dijo, a ver si su hijo resucitaba. Y volvió y le dice al maestro. Mujer, tu hijo. No te voy a soltar. Vos me prometiste, no te voy a soltar. Y dice que Eliseo se va junto a él en la habitación que ella le hizo después. Y su hijo estaba acostado ahí. Es una famosa parte de la Biblia donde dice que Eliseo se va y se pone encima del joven o niño. Y pone sus dos manos en la palma de sus manos, su rostro frente a su rostro y su cuerpo cubriendo a él. Así como tapándole. Y dice que el niño empieza a toser. Y él se para y dice que el niño resucita. Pero acá hasta el principio, la mujer dice que no lo iba a soltar. No lo iba a soltar. Iba a resistir hasta el final, iba a llegar. Hay veces que no tenemos lo que queremos. Y nuestra oración más larga, o nuestra petición es más larga, nuestro esfuerzo más largo llega a horas, días. ¿Se me recuerdan a la mujer sirofenicia cuando se fue a pedir el milagro para su hija muerta? Y le dijo Jesús el famoso caso de que no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. Y esa mujer le dice, aunque sea de la migaja, come los perros de lo que cae de la mesa. Dame eso, aunque sea, Señor. Y el Señor le dice, wow, esta es la fe que quiero. Muchachos, ¿vieron, sí? Que sea como me pediste, anda. Resistir, aferrarte a Él, aferrarte a Él mientras la tormenta dura, aferrarte a Él mientras las cosas no pasen. Aferrarte a Él hasta que eso ocurra, si es que fue la voluntad de Dios que pase. Aferrate. Ella dice que no le soltó. Esta mujer en el versículo 30 hizo eso, buscan después, haz lo mismo, tírate a los pies de Cristo y no lo sueltes nunca. No solo cuando ocurra lo que está pidiendo, nunca. Génesis 32, 26. Vamos a Génesis 32, 26. 22 empieza Jacob, lucha con el ángel en Peniel. Dice que lucha con un ángel toda la noche, dice. Y ya estaba rayando el alfa, el alba, perdón, alfa, el alba. Y dice que él agarra y le toca acá. Cracks, ¿cómo se dice acá? A ver, cuando el varón vino que podía hacer sitio, ah, tocó en él el sitio del encaje del mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él lucha. O sea, le toca así, cracks. Ay, le dice, soltame ya, le dice. Ya está viniendo el alba, me tengo que ir. ¿Y qué le dice? Jacob, 26. Y dijo, déjame, le dice el ángel, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Toda la noche luché y ahora que estaba por terminar esta pelea, yo no voy a soltarte hasta que no me bendiga. No te dejaré si no me bendices. La mujer, no voy a renunciar, profeta. No te voy a dejar. Y el ángel le bendijo, dijo. Y Eliseo le bendijo, dijo. No voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar. No te dejaré. Muchos más milagros sucedieron en la vida de esta mujer. Si ustedes leen toda la historia, y les invito a que lo lean, van a ver que no solamente el hecho de que ella haya tenido un hijo y resucitaba otra vez ese hijo, fue uno de los milagros. Ella tuvo muchos más beneficios, muchas más bendiciones. Porque ella encontró la clave. Inclusive reyes venían hasta esa habitación, ya cuando Eliseo no estaba a orar. Y ocurría un milagro en su vida. Vamos a otra historia importante, ¿sí? Primera crónica, 15, 1 al 3. David trae el arca a Jerusalén. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. 1 al 3 dice, Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar, y arregló un lugar, Diego mío, y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, El arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos eligió Jehová para que lleven el arca de Jehová. Y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel de Jerusalén para que pasase en el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. David sabía que implicaba tenerle a Dios, a su presencia misma en su ciudad. Entonces él le preparó un lugar especial. Segunda Samuel 6, 11 al 12. Es la misma historia, pero ahora viene la parte final. Segunda Samuel 6, 11 y 12. Ahí nomás está. Dice así. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Odep, Edom, de Gad. ¿Y qué dice ahí? Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ahí. Porque la presencia de Dios estaba en la casa de Odep, Edom. David se enteró a través de sus siervos que eso estaba pasando en lo de Odep, Edom. Y dijo, yo también quiero para mí eso. Yo también quiero para mi pueblo. Tráiganle el arca rápido. Y ahí le preparó el lugar. Y dice después. En cuanto le contaron al rey que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Edom y en medio de la gran agavaría trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. ¿Qué estás esperando para llevar la presencia de Dios en un lugar especial en tu vida? Trae la presencia de Dios a tu casa urgentemente. Pero ya. David lo hizo. Bartimeo lo entendió. Los discípulos también. La mujer sunamita también. Jacob no se rindió. No lo iba a dejar ir. ¿Cómo no podemos nosotros entender? Y estas personas sí entendieron. De hacerle volver a Él, a nuestra barca, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Entendés lo que te quiero decir? Un lugar especial, un momento especial. Dios a través de esta mujer sunamita nos enseñó algo. Nos enseñó una clave, una llave especial. Ella hizo una habitación al hombre de Dios. Lo hizo volver siempre y le dio un lugar especial. Te pregunto ahora y escúchame bien. ¿Tenés un lugar especial para Dios? Y no hablo solo de un lugar físico. Que debe ser importante. Y mucho más importante también un lugar en algo más fuerte. En tu corazón. Tener un lugar especial para Dios. Un tiempo especial para su presencia. Más que mi Señor le tiene una sala de oración. Ustedes saben hermano. Acá está. Salí afuera al primer salón. Intocable. Porque ahí es un lugar donde nos encontramos. Mi esposa, me acuerdo, tenía también un lugar especial en su casa. De soltera. O sea, de los padres. Yo llegaba a la sala. ¡Wow! Decía que linda la habitación. Cuando yo, cuando eso estaba de cacería. Entonces, yo decía, mira, pues cómo arregló la sala para mí, ¿verdad? Mínimo. Pero bueno. Le digo, qué linda está tu sala. No, esta no es mi sala. Mi sala está arriba. Llámenes. Y este, esta es la sala de oración. Y me di, ¿por qué Dios me recibe acá? ¿Verdad? Como que en la presencia de Dios, pues no le había mentido ni nada de esa onda, ¿verdad? Como que ya, con testigos. Tampoco íbamos a hacer nada malo, ¿verdad? Jóvenes solteros y solteras. A ver, no se convierte en hombre lobo. Hombres pulpos se convierte mucho. Por todos lados tiene mano. Bueno, mi esposa me llevaba a la sala de oración. Y ahí ella oraba. Y se sentía un ambiente diferente. Yo veía todo. Veía versículos bíblicos. Una linda sala. Una luz tenue. Su guitarra siempre estaba rinconada. Y ella se iba a orar. Y era un lugar especial. Que ella podía, su casa, la casa de sus padres era muy grande, ¿verdad? Entonces podía. Yo no tengo mi casa en ese lugar. Mi casa es chica, ¿verdad? Pero alguna vez lo tendré, pero no importa. Yo sí tengo un lugar muy especial de Dios en mi corazón. Y yo quiero decirte a vos, que antes de estar en mi misma situación, vos también podés tener un lugar especial para Dios. No puede, no, 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 no sé, donde lavar ropa no hay problema. En tu habitación no hay problema. El punto es que tenga un lugar especial para Dios aquí. Y un tiempo especial con Él. Que lo busque y lo haga volver. Que Él se encienda, como Eliseo, que Él se sienta a gusto en ese lugar. ¿Tenés ese lugar? ¿Realmente tenés ese lugar? ¿Realmente le buscas? Pero yo estudio la Biblia, pastor, ya hice todos los cursos en la iglesia. No, escúchame, no. Entendeme. Aparte, es un examen el que te estoy haciendo. No necesitas responderme tampoco nada. Es para vos, no, ma. ¿Tienes esa llave para ese lugar especial donde hacerlo, volver y encontrarte con Él siempre? ¿Tienes un lugar especial para el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Él puede sentirse en ese lugar a gusto, de tal manera que haga lo que quiera? Si haces un lugar, si haces un espacio en tu tiempo, Él va a regresar y Él puede cambiar tu historia, hermano. En vez de un bote hundido, es un bote que llegó a puerto. En vez de una mujer de luto, es una mujer que juega con su hijo. En vez de un hombre perseguido, es una persona bendecida. En vez de una ciudad asolada como la de David pudo haber sido, es una ciudad bendecida y un rey bendecido. En vez de un ciego al costado del camino, es un hombre que ve y le sigue. Él puede cambiar tu historia si Él vuelve. Su presencia en tu vida puede hacerlo todo de nuevo. Y hoy yo quiero buscarle a Dios. Él puede hacer cosas grandes en tu vida. Él puede darte cosas que ni siquiera le pedís como lo pasó con la mujer sunita. Hazlo volver, hagamos algo mucho más fuerte. No solamente hagamos volver a Dios, nosotros volvamos a Él. Queremos hacerle volver a Dios, pero Él fue el que se alejó o fuimos nosotros quienes nos alejamos de Él. Yo quiero decirte una cosa. Esto tiene que ser algo realmente hasta rutinario. No religioso, pero sí rutinario. Porque uno, dos, tres días, vos no orás, vos no buscas su presencia, vos no estudias su palabra. Vos te enfrías y Él se alejas, hermano. Cuidado. Dice así. Jeremías 29.13. Vamos a Jeremías 29.13. Acá Jeremías nos está dando una llave para buscarlo. Escúchenme bien. Jeremías 29.13 dice. Me buscarán y me encontrarán. Me buscarán y me van a encontrar. Te garantizo. Van a encontrarme, dice el Señor. El que me busque y me encuentra va a encontrarme. Pero acá está la llave. Cuando me busquen de todo corazón. No es buscarle nomás. Es buscarle de todo corazón. En todos estos casos fue un grito desesperado lo que les trajeron a él. Todos los casos que vemos ahí fueron gritos desesperados. Que gente que necesitaba en serio de Dios. Que entendía su situación y no podía dejar que él pase nomás como si nada. Yo me pregunto por qué Jesús pasó cerca de la barca. Porque él podía, ya que caminaba sobre la agua, caminar por cualquier otro lado. El mar era grande. El lado era grande. Pero él decidió irse al lado de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de todo Dios están también llamando tu atención. Quiere que le veas pasar para que le puedas gritar. Puedas llamar la suya. Y él pueda volver. Calmar tu tempestad. Hacerte descansar por tu fatiga. En su presencia. Había muchas salidas de Jericó. ¿Por qué eligió el camino donde al lado estaba Martimeo? ¿Por qué permitió que le cuenten que él estaba pasando? Él está también queriendo que le griten, hermano. Él sabe que no estás pudiendo lograr nada con tus fuerzas. ¿No te das cuenta vos? Él ya se dio cuenta. ¿No te das cuenta que estás remando hace horas, 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 horas y no te estás moviendo? Años en la misma situación. Años, años, años. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tu atajo más importante es buscarle a Dios? Buscarán, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay un lugar para él en tu vida. Un lugar y un tiempo especial donde de corazón le entregues. Miren lo que dice Joel. Vamos a Joel 2, 12, 14. Último pasaje. Y después vamos a buscarle a Dios. Amén. Yo le digo en serio. Vos pueden pensar que hay metafórico. Yo sé que él está pasando. En la vida de muchos está pasando y está pasando de largo. Está pasando de largo y vos no te estás dando cuenta. Grítale. Joel 2, 12, 14 dice así. La misericordia de Jehová. Así lo es el título. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. Escuchen esa parte. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Volverá y dejará bendición tras él. ¿Quién necesita ser bendecido? Solo Dios, hermano. Necesita que él vuelva. Y él puede dejar bendición a tu hogar. Bendición a tu ministerio. Bendición a todas las áreas de tu vida. Pero tenés que hacer que él vuelva. Tenés que buscarle de corazón. Encontrar ese lugar, como dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Grítame. Llama a mi atención y yo voy a volver. Él quiere calmar tu tempestad, hermano. Pero primero tiene que arreglar cuentas contigo. El primero tiene que arreglar cuentas, hermano. Y yo quiero que hoy arreglemos cuentas con él. Hoy yo quiero que vos resistas, clames, grites en su presencia. Y quiero que hagas un aposento en tu corazón. Donde él se sienta a gusto y no se vaya más. Y gracias a Jesucristo de Nazaret por su sacrificio en la cruz. Ese lugar exclusivo para ciertas personas muy santas. Ese velo se rompió. Y hoy todos tenemos acceso a ese lugar. Pero no lo usamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le buscamos? Hoy es un día de búsqueda. Este año es un año de búsqueda. Más allá de buscar regalos. Más allá de buscar sus cuestiones. Búscala a él. Y todo lo demás será añadidura, dice el Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y quiero que en tu lugar, arrodillado, parado, como quieras, empieces a preparar esa habitación en tu corazón. Esa habitación como esa mujer sunita preparó para el liceo. Para que él encuentre siempre un lugar especial y único para él. Quiero que ores ahora. Vos sola en tu lugar y vamos a orar y vamos a orar. Un rato, no te apuras a salir. Cinco minutos. Y ahí oramos. Vamos a orar y vamos a orar. Laura. Ora en la hora, Señor. Busquen. No pierdan oportunidad de buscarle. Si alguien te invita para orar, andate. Si la iglesia convoca, oren. En tu casa, orá. En los buenos momentos, buscale a Dios. En los malos momentos, buscale a Dios. Dios, prepara ese lugar en tu corazón. Que sean todos los días de por vida hasta que estemos en su presencia. Deja de luchar con tus fuerzas. No te das cuenta que no avanzas porque él no está en tu barco. Metele a tu barco. Vamos a orar. Yo te busco. Recibe en mí. Adoración. Te anhelo. Díselo. Díselo. Grítale. Grítale. Te anhelo. Te necesito. Mi barco no avanza, Señor. Te necesito. Te amos. I too. Me siento así. Te necesito. Mi familia te necesita, Señor. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser. Dice, aprovecha esta adoración y dice, yo te busco, con fuego es mi corazón, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, recibe cruz. Adoración, te anhelo, te anhelo. Te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te anhelo, te anhelo. Te necesito, te amo más que a mí ser. Preparate un lugar especial en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Un momento especial, no de una vez a la semana, ni al mes, ni cada quince, todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu misericordia, Señor. Y te pido que no pases de largo en mi vida, Señor. Te pido que te quedes siempre, Señor, que tu Santo Espíritu encuentre habitación en mi corazón. Se sienta cómodo de estar ahí, Padre Santo. Porque yo voy a guardarme en santidad, Padre. Voy a buscarte, Señor, intensamente. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Santo. Te invitamos, Señor, y queremos que vengan nuestras familias, que vengan nuestros hogares, que vengan nuestros trabajos, que vengan nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre Santo, con tu presencia. Así como lo hiciste con el Rey David. Así como lo hiciste con Bartimeo, con tus discípulos. Así como lo hiciste con la mujer sunita. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Queremos un lugar donde clamarte. Donde tú nos escuches y nos muestres esas cosas. ¿Qué quieres mostrarnos, Señor? Bendigo a tu pueblo, Señor. Que vayan en paz. Que vayan quebrantados en ir a buscar tu presencia. Que dejen de vivir en derrota en esas áreas donde hace rato están remando y no están avanzando aparentemente, Señor. Que ellos te inviten a la barca, Señor. Y crucen de una vez por todas esos pasos. Bendigo a tu pueblo. Acompáñanos en esta semana. Bendigo a todos los que nos están viendo en los medios, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Y que ellos entiendan que tú no quieres visitar sus casas. Tú quieres vivir en ellas, Padre Santo. Tú no quieres visitar tus corazones. Tú quieres vivir en tus corazones, Señor. Pero que ellos se arrepientan. Que se pongan a cuenta en contigo. Y que reconozcan, Señor. Que no hay ser más importante en el universo que tú, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, hermano. El resto pase con fe al frente a morar por ustedes. Mientras continuamos adorando y buscando a Dios. A lo demás. Que Dios las acompañe en sus hogares. Gracias por venir a Magen, Señor. Que Dios les bendiga. Fuego.